Vamos a ser una vaca, porque la rumba está buena El que no pone no toma, para otra botella Son las tres de la mañana y mi bolsillo reclama Las mujeres tan contentas, justo el licor que se acaba Y gritan los canaleiros, que se acabó la garrafa Unos que otros caballeros, les compran cerveza a su dama Y los muchachos que se acercan a tomar de mi botella Cuando eso está vacía, nadie pone para ella Y entonces, vamos a ser una vaca, porque la rumba está buena En Santo Domingo, Buenaventura El que no pone no toma, para otra botella ¿Cómo no? Vamos a ser una vaca, porque la rumba está buena El que no pone no toma, para otra botella Atiéndeme Vamos a ser una vaca, porque la rumba está buena No te hagas el despista, aunque esto basta que amanezca Atapa la otra botella Te tapa la otra botella, que yo la pago por ella Que la rumba está buena El de sus cinco, sus cinco, el que tenga que meta Atapa la otra botella El que no ponga, que no vuelva Que no, que no, que no, que no, que no lo piense siquiera Dame la moña, que venga la moña nomás Dímelo Erbis Vaya maestro El Nietzsche Magno Eso es así Canario cantando y nada De gozando Con el bing-mang no guarachando Y esto va A los canaderos Porque la rumba está buena Acaba la otra botella Dame moña, dame moña, dame moña Porque la rumba está buena Acaba la otra botella Rumba y rumba, 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 rumba Que le zumba Porque la rumba está buena En Colombia la rumba es igual que en Quisqueya Por eso Canario ven, te invito a otra botella Hay que decirte el genio, el que aparece Siempre que destapa, una botella llega Y que decirte el genio, el que aparece Siempre que destapa, una botella llega Rumbero no te detengas Porque la rumba está buena Te digo borracho no vale, no señor Acaba la otra botella Como te duermas te lleva hasta el carro y el mugero La rumba está buena Tú no ves que la noche no termina Tú no ves que la noche no termina Si no terminamos esa botella Hay que tomársela entera Porque la rumba está buena Vaca y vaca Que venga otra botella Que vengan dos Pida, 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 pida Que yo no pago Ojarosá Agua Oílo Poblito Bueno maestro, como usted sabe En todas partes del mundo hay canaleros República Dominicana Puerto Rico, Ecuador En Perú Colombia, por favor En Buenaventura, sí que hay canaleros Allá está el más grande de todos Pelujo Ese es Se acabó